Música Ya ponemos a la moción, ponemos una gran tripulación, la pantalla es larga, un mundo desconocido, y muy poco sabemos de lo que nos espera, nunca sabremos si estamos preparados para lo que está por venir, entramos muchos, tal vez salgamos pocos, solo el tiempo sabrá decirnos. Música Y en el grupo no identificado como teateros y bailarines, ¡La clase! Música 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 Aquí no nos quieren cargar, no tenemos protesta. Los goleos de el mundo, así que ahora vamos a pedirle. ¡Un goleo! ¡Nuevo un año! ¡Una vida más! ¡Nosotros todos queremos salir a comer! ¡No vengamos! ¡Nosotros están de buena! ¡No vengamos! ¡Nos ultimaremos a los temas! ¡Sí amigos! Durante estos últimos años la clase de luxe ha tenido más de cinco musicales. Casi todos los premios del festival y nos han regañado a diario. ¡Pero no nos importa porque ustedes nos van a apoyar! ¡Ya no nos pueden parar! ¡Un colectivo que les gusta la escuela! ¡Unes la audición! ¡Oh, no te perderás la oportunidad! ¡Aaah! Pensando, aunque estiamos buscando, venciendo, se le ha disfrutado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Alita de cucaracha llevada hasta el miel Alita de cucaracha llevada hasta el miel Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio Y ya ni un insiste Estos puertos baedalon ya francados Y el faedón glucosa Este barato de sacanado ¡Dentscheri! 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 Ay, por favor, ir a mano, yo mano, te pienso que te está volviendo un poco, pero nada, yo me quedo aquí. Ay, por favor. 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 Mi Damn. ¿Que es eso? ¿Ta viaja? Cu tego. ¿Ta viaja? ¿Ma viaja? Si llaztialli la escuela canina, ¡Te odiar! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta es el putú! ¡Ah! ¡Esta es el putú! ¡Se tiene que marchar! ¡Se lo va a llevar todo! ¡Puedamos llamarnos también! ¡Uno al centenso! ¡Uno! El típico del buqueo dice para ver qué es lo que ha pasado con él. Según la formulación de Ironaus, el carro es de la lista potente. Pero como está a los 18, ¡Es una mutación genial! ¡Por lo tanto, queremos, señor Laboratorio! ¡Podemos, de lado, buscarlo! ¡Aquí construir! ¡Un gran proporción! ¡Y nos ganaremos de frío! ¡Mori, mori, mori! ¡Mori, mori, mori! ¡Nooo! 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 ¡Halorindo, mori! ¡Mori, mori! ¡Nooo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues, dame la piedra, que es lo que estamos haciendo contigo, ¿qué pará? ¡No, no hay que agradecer a nadie! ¡Ese! ¡Ese es! ¡Tachó más de este! ¡Ese es! ¡Qué haces! ¡Ese! ¡Ese es! ¡Tachó más de este! ¡Ese es! ¡Qué haces! ¡Mamá! ¡Pues, desempeño,一个 más libre! ¡Pues, tachó más libre! ¡Ese es es! ¡Ese es! ¡Ese es, hasta la última! ¡Yes, ya, shrine! ¡Ese es! ¡B vara libre! ¡Dos, brazo, mástima! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los fuimos! 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 ¡ ¡Ay, el fútbol te rey! Ya, 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 ya. Ya, no pahora, no pahora esa. ¿Hm? ¿Va a darte? ¿Va a darte? ¿Va a darte? Ay, Dios mío. ¿Va a darte? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! Y lo que pensamos, aunque seamos buscados, entre los que quieran disfrutar. ¡Gracias!